Y falleció en una clínica de Bogotá el patrullero de la policía Kevin Guevara de 21 años de edad, herido en un ataque de hostigamiento perpetrado por las disidencias de las FARC el 16 de septiembre en San Vicente del Caguán. En este ataque de la organización criminal al mando de alias Calarcada también fue asesinado el patrullero Víctor Alfonso Rojas con la muerte de Kevin Guevara, quien llevaba más de dos años al servicio de la policía. Ya son 44 los integrantes de la institución asesinados mientras ejercen su labor en lo que va del año. Las autoridades adelantan investigaciones para capturar a los responsables del hecho. Desafortunadamente falleció el patrullero Kevin Guevara, quien fue lesionado inicialmente en San Vicente del Caguán por los delincuentes del FARC, su estructura 40, al mando de Calarcada. Un gran saludo a su familia, a todos los compañeros en el departamento de policía Caquetá. Recordarle a todo Colombia la recompensa de hasta 150 millones de pesos por los responsables. ¡Gracias!